¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Canal de Papadre. Hoy tenemos un nuevo vídeo y hoy os traigo una novedad interesante porque os hablo de los nuevos balones de las ligas española, inglesa e italiana, de los que ha fabricado Nike. Y luego después vamos a hacer un inciso para ver un balón que ha fabricado Adidas para las categorías inferiores del fútbol español. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a comenzar explicando que Nike, como ya sabéis, desde hace muchísimos años, si no recuerdo mal, desde hace casi 20 años, es el año 96, que es el proveedor oficial de balones de la liga de fútbol profesional. Después pasó a ser proveedor de la Premier League y posteriormente de la Serie A, porque, si no recuerdo mal, en la Serie A en el calcho, hasta hace pocos años, cada equipo jugaba con su balón. No había un balón oficial. Entre todo esto, Nike ha ido sacando una serie de diseños, una serie de avances y sus balones hasta llegar el balón que nos ocupa en esta temporada que va a comenzar, que es el Nike Orden 4. Nike Orden 4. El Nike Orden 3 es el modelo de la temporada pasada. Es un modelo que tengo por aquí. En este caso, el de la Premier League. También tengo el de la Liga. También tengo el de la Liga por aquí, porque yo colecciono de todo y aparte también colecciono balones. Voy a hacer un monográfico de colecciones que tengo porque es impresionante. Podéis seleccionar todos. Aquí está el balón de la Premier Liga de la temporada pasada, que es el Orden 3. En este caso, este es el Strike, que es la gama media. No es el balón de 130€ con el que juegan en las competiciones oficiales, lógicamente, porque no me lo puedo permitir, pero esta sería la equivalencia en un nivel medio, una gama media. Como veis, es el diseño que ya conocéis de la Liga Española, pero en este caso la Premier League, como veis ahí en el león que tiene. Es un tono que igual en la webcam no se aprecia del todo, pero es un tono rosáceo, que tira hacia rojo cuanto más acerca de la Premier y el Swash of Nike en amarillo fosforescente. Tiene la tecnología Nike Aerotrack. ¿Qué significa esto? Que este balón, en comparación con los anteriores, Orden, tiene un tacto mucho más rugoso y todas estas canalizaciones, especie de canalizaciones que trae una franja mucho más ancha que el resto de polígonos que trae, hace que el vuelo del balón sea mucho más consistente, más recta, sea menos impredecible, que haga menos extraños. Es un balón más noble para los porteros. Pues bien, este es el balón que usaban en la Premier League la temporada pasada y ahora os enseño el balón que se va a utilizar esta temporada en la Premier League. No lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. Aquí está. Ahí está. Como veis, el nuevo logo de la Premier League, el León, como ya os he comentado en el anterior vídeo que hice sobre los parches, tanto de la Liga Santander, como se llama ahora, como de la Premier League. Nuevos parches. Bien, pues el balón también trae el nuevo logo, el nuevo parche, entre comillas, del León de la Premier. También podemos leer ahí la descripción de 2016-2017 dentro del balón y las canalizaciones que os he comentado en el anterior, en el orden 3, también están en el orden 4. Son estas de aquí. Estas franjas negras que se muevan al dedo. Y si podéis apreciar ahí la cámara, estos coloridos, estas rayas así coloridas que hay en amarillo fosforescente, en azul y en violeta, que aparte de darle un toque muy chulo y muy vistoso al balón, son por dos motivos. Están aquí por dos motivos en el esférico. Dotan en el giro, en el vuelo, de que el balón da la sensación de que va parpadeando, es mucho más visible en su trayectoria cuando se hace un cambio de orientación, un pase largo. Se ve más que un balón blanco. Un balón blanco cuando lo ves venir es mucho más difícil de ver que uno que sea reflectante, por ejemplo. ¿No? Pues algo quiere imitar Nike en ese sentido. Un balón que sea mucho más visible para el espectador y para el jugador dentro del terreno de juego, con los focos y todo eso que influyen en la vista. Y esto no simplemente es estético, sino que tú lo tocas y es rugoso. Es todavía más rugoso que el orden 3. Eso significa que el balón tiene mucho más grip, tiene mucho más agarre. Tanto para las botas de los jugadores, a la hora de tener el balón en los pies, pegado a la bota, y para los porteros sobre todo porque tienen mayor superficie de agarre y pueden bloquear mucho más la pelota. ¿Vale? Es de los que yo me incluyo. Aunque yo no juego con este balón, lógicamente. Si no, no estaría grabando vídeo en YouTube. Pero bueno. Aquí tenemos la descripción. Nike Orden. Lo que os decía. Premier League 2016-2017. Un balón. Como podéis comprobar que a mí me encanta. O sea, es precioso. Es súper bonito. Es el que he podido encontrar de la Premier League. Como sabéis que la Premier League empieza mucho antes que la Liga... Iba a decir BBVA. Siempre no es que me escapa BBVA. No. Es la Liga Santander. La Liga de Primera División. El balón de la Liga está disponible en breves. Me parece que el 3 de agosto, a partir del 3 de agosto, ya está disponible a la venta en muchas cienas de deportes. Pero siempre, claro, en su versión más estándar. ¿Vale? En su versión media. El balón del calcho, lógicamente no lo tengo aquí. No... No os lo puedo enseñar. Pero os pondré imágenes. Después de todos estos tonos que os estoy echando. Podréis verlo en imágenes. Y... Luego después otro balón que os quería enseñar. Que igual ya no os importa tanto. Pero bueno. A mí sí que me importa. Es este de aquí. Este balón de aquí. Este balón de aquí se llama Adidas RJ. No es una R y una J. No. Es RJ. Así como suena. Así como suena. Se ve ahí, ¿no? RJ. Bien. Este balón, como podéis ver, tiene las siglas de la Real Federación Española del Fútbol. Es el balón oficial para la segunda división B y para la tercera división de nuestro fútbol, del fútbol español. Vienes a sustituir a otro balón que era el Adidas Conex. Y... Hay mucha polémica con este balón. Por eso lo quería traer al canal. Eh... El Adidas Conex... No os lo voy a enseñar, pero lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Ya estoy aquí. Este es el Adidas Conex. Seguro que os suena de ver algún partido de Sony Division B, de Copa del Rey, etc, etc, de ver este balón. La construcción de este balón con este... Ay, es que si como los balones no me veo. No salgo el vídeo. Bueno... Fijaros, fijaros. A ver si sois capaces de apreciarlo. Veis como los hexágonos son diferentes. Son más grandes en el balón nuevo, en el RJ. Incluso hay dos que están unidos ahí donde veis RJ y donde veis esa serie de trazos un color amarillo y gris, esas rayas, que son dos hexágonos unidos. ¿Ves? Lo veis perfectamente, ¿no? Pues bien. Ahí reside el problema. El Adidas Conex era un balón muy noble. Era un balón bueno. Entre comillas. Bueno. Eh... Aguantaba bien, de dureza, era resistente, jugando un terreno de servicio artificial, duraba lo suficiente, no... No se encharcaba mucho, no cogía mucho peso con el agua. Pero en estos primeros entrenamientos, en estos primeros partidos que estamos teniendo los equipos de estas categorías en las que yo estoy, hay muchísimos problemas. Esto es un balón de playa, literalmente. Eh... Desde la Federación Española de Fútbol no nos han indignado ni siquiera mandar un balón oficial, porque esto es un balón... A ver si se puede ver ahí. Réplica, ¿lo veis? Matchball Réplica. O sea... Esto es un balón réplica para la competición oficial. Es un balón de 20 euros, porque tenemos que jugar jugadores semiprofesionales. Bueno, yo soy entrenador, pero bueno. Hay jugadores de segunda división B, hay equipos de segunda división B, como el Murcia, Brasil Santander, Albacete, etcétera, 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 que se merecen algo más con balones de playa. Queda con una forma de huevo en tres entrenamientos. Vuela como si fuera el Jabulani del Mundial, que era escandaloso, o sea, fatal. Dura poquísimo, se abre por todos lados. Muy mal, muy mal por parte de Adidas. Esto es una crítica que estoy haciendo a Adidas. Y a la Federación Española de Fútbol por permitir que una categoría semiprofesional, como la segunda división B, como la tercera división, jueguen con este balón. Y no tengan un balón de alta gama. Balón... decente, por así decirlo. Vale. Pero nada, aparte de esa crítica, simplemente enseñároslo. Es el balón también con el que se va a jugar los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, en el fútbol, lógicamente. Really, nigga? Este no va el balón de esto. Y creo que también en la Copa del Rey va a haber una versión de este balón, pero con otros colores, ¿vale? Pues nada, dicho esto, vamos a ver unos cuantas imágenes y una descripción un poco más técnica del Nike Orden, que era realmente el protagonista de este vídeo. Y después de este tocho, no os vayáis el vídeo porque vamos a ver más. Bueno, pues aquí tenemos al balón de la Liga de la próxima temporada 2016-2017, el Nike Orden 4. Con esos colores donde estaban el negro, esas canalizaciones negras en el balón de la Premier, ahora son azules en el de la Liga. Combinaciones de colores muy cálidos, muy en consonancia con nuestro país. Ese tono anaranjado junto al amarillo. Y el logo de la Liga, de la Liga de Fuego Profesional, de la LFP. Este balón, como ya sabéis, tiene esas canalizaciones, esas ranuras denominadas Nike Aero Track, que ayudan a estabilizar el vuelo de la pelota después de un lanzamiento. El balón es más estable, no hace extraños como otro tipo de balones, como habíamos hablado antes. Ese famoso Jaulani que era un auténtico esperpento, como volaba, las cosas extrañas que hacía. Aquí tenemos otra imagen más del balón, con el logo de Nike en negro, como podemos comprobar en la descripción de Nike Aero Track. Esa tecnología y esas rugosidades, esas franjas que lleva en color naranja y en color amarillo, que al tacto son rugosas, como os digo. Y dan un mejor agarre y una mayor visibilidad del balón a la hora de su vuelo. Es como si parpadeara a la hora de girar por el aire. Después tenemos el balón de la serie A, que como podemos comprobar aquí, tiene un diseño muy parecido, mezclando los dos balones, tanto el de la Premier como el de la Liga. Porque tenemos el Aero Track en negro, como el de la Premier, el tono violeta como el de la Premier, y el tono anaranjado con toques en rojo de la Liga. O sea, es un poco una mezcla de ambos balones, con el logo de la serie A Team, justo en el medio, y con las mismas tecnologías que hemos comentado en el anterior balón. Ahí lo tenemos, un balón que, bueno, puede llegar a gustar el de la serie A, a mí me gustaba más el del año pasado. Y como anécdota, la Federación Gallega de Fútbol también ha firmado con Nike, y en sus categorías de base también tendrá balón oficial. En este caso es un Nike Premier Team, que es un balón de gama media, tirando a baja, con esa imitación al Aero Track, que no es Aero Track. Son simplemente unos dibujos negros que hacen en los bordes de la pelota, y tonos blancos con verde y amarillo. Balón, que la verdad que está bastante bien, y por un precio de 29,95, vale perfectamente para jugar. Pues esto ha sido todo en esta especie de resumen de los balones más importantes de las competiciones más importantes del fútbol internacional. Este resumen que hemos hecho así un poco alterrando el vivo con las imágenes, pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si es así, darle un buen like, compartirlo con nuestros amigos, suscribiros al canal para seguir creciendo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! 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 Gracias.